Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de Cráonica Rosa en este 2 de septiembre. Ya aquí acaba la edición de verano, es la mañana, pero lo hacemos cargaditos de exclusiva. Ya les avanzo, antes saludamos Beatriz Miranda. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Qué bien, qué sonriente. ¿Qué tal, Beatriz Cortázar? Buenos días. Qué atracativa te veo. Bueno, bueno. Con Animal Print y Carlos Pérez Jimeno. Buenos días. Hola. ¿Qué tal, Caron Croc? Él seduce con la voz. Es mi arma. Ya te veo, ya. Cada uno tiene las que puede. Ya avanzábamos en el avance, en el avance avanzábamos, claro. Es lo que suele pasar en los avances, que avanzamos cosas. Que se avanza, claro. Bueno, Esther Doña, sin duda todos los ojos estaban puestos en ella en este momento por las reacciones que ha habido después de que se supiera la ruptura con el juez Pedraz de que aquí desveláramos al día siguiente de la publicación de Hola, yo. Esto de recordarlo a mí es que me gusta. Claro. Pues que ya no estaban juntos, que llevan 15 días separados. A mí hay algunas cosas que me siguen chirriando de las fechas. Esto lo he comentado contigo fuera de antena, Carlos. Sí. Has podido hablar con ella, así que vamos a empezar, si te parece, por lo que te ha contado. Luego vemos lo que se ha publicado en otros medios y también damos paso a Beatriz, que trae información fresquita y calentita al mismo tiempo. También. Luego les contamos por qué. Así que... Qué bien nos movemos en esta tertulia y en este programa. A ver, ¿qué te ha dicho Esther? Bueno, yo... A ver, como todos, estábamos detrás de ella y al final, pues ayer le dije que esto fue a través de WhatsApp y entonces le dije, pues me gustaría tener comunicación contigo, ¿cómo estás? Y demás, ¿no? Y entonces ella... Lo voy a leer textualmente. Sí, sí, sí. Lo que me dijo, dice, querido Carlos, por supuesto que tienes comunicación conmigo, pero no voy a hablar más de este tema, ya hice las declaraciones y hoy solamente puntualice un tema de fechas, que es un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Y dice, no voy a hablar más, tienes que entender que la situación es delicada y que cuando pase un poco de tiempo, pues hemos quedado en... me ha dicho que vamos a quedar para... ya es una historia un poco más personal, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada por decirlo, que hemos quedado para... Un café y hablar tranquilamente o lo que sea. Bien, ella hace en ese mensaje referencia a unas declaraciones que hizo ayer, que se han visto ya en muchos sitios, lecturas, creo que es el lugar donde está el vídeo, digamos, más largo, menos editado, en el que podemos encontrar toda la explicación. Con Chloe. Y a mí, sí, bueno, aparte de la gracieta, ¿no? Devuelvo a mi rutina, que es llevar al perrito a la peluquería y hacer deporte, en fin, ¿no? Que me da una pena horrorosa, imagínate. Teniendo la cuenta de Instagram de la perrita Chloe, algo doña. Pero, claro, quitando eso, ella basa su explicación en que la ruptura o el mensaje de la ruptura es del día 20. Pero también explica en ese mismo vídeo que el día 12 vuelven de Ibiza, pero no se ven, con lo cual entiendo que vienen por separado. Ya si vuelven de las vacaciones por separado, algo habrá. Y que el día 13, dice, íbamos a Málaga. Es decir, no fuimos a Málaga, íbamos a Málaga. Con lo cual entiendo que tampoco van juntos. Y del 13 al 20, ¿qué ocurre? Porque ahí es la clave. O sea, no me puedes decir que si tú llevas sin tener ningún tipo de contacto con tu pareja con el que se supone que te vas a casar. Que llevas una semana sin verte. Desde antes del día 12, ¿no? Porque no sabemos cuántos días antes podría ser. El día 12 vuelven de Ibiza, pero no sabemos cuántos días llevan sin tener relación. Hasta el día 20, que te manda el mensaje, no me digas que tú no tenías ninguna pista de cómo estaba la situación, ¿no? A ver, es que aquí, hombre, yo no sé, pero también te digo una cosa, dejar por mentiroso a un juez. Yo también me lo pensaría dos veces, por muy novio, amante o prometido de boda que haya sido. Pero bueno, no cuadran, porque es que tenemos las dos versiones, además publicadas en la misma revista. Y lo que está clarísimo es que aquí lo que manifiesta, como diríamos, la gran pelotera que hay entre los dos, es sobre todo la publicación de un reportaje que se tenía que haber parado, que no tenía que haber visto la luz, porque ya llevaban más de 15 días rotos, rotos como pareja. No era el momento de sacar una exclusiva que se había realizado a finales de julio, diciendo que nos juramos amor eterno. Ese es el meollo de la cuestión y por eso Esther quiere aclarar unas fechas y por eso no coinciden con las otras informaciones que tenemos. Que no aclaran nada. Que no aclaran nada, porque efectivamente ella también niega al juez, dice que no es verdad que le dijera, oye, por cierto, avísalos de hola, no vayan a publicar ese reportaje que hemos hecho, ¿no? Entonces, insisto, dos veces le deja, en fin, no sé yo si a un magistrado de la audiencia... Que no están de acuerdo en eso, sí. Dejarle de mentir eso públicamente. En plan de, si este señor interroga a Morodo e investiga a gente tan gorda, ¿cómo no vio venir a Esther? Sí, por eso ahora repite mucho lo de no es la que yo creía, no es la mujer que yo creía, claro. Sí, exacto, pero ahora vas a contar tú las líneas rotos. Pero yo creo que ella no es tan tonta como parece. No, ella de tonta no tiene un pelo, ¿eh? Ella se acoge a lo único que se puede demostrar y es que tiene un mensaje escrito que lo tendrá, que lo tendrá. Si eso nadie lo niega, si el mensaje no se niega. Y entonces ella dice, vamos a ver, eso es lo único que se puede demostrar, este mensaje, porque el otro lo hablarían en privado. El mensaje lo tiene, está clarísimo, ya si lo quiere mostrar mensajes privados o no, puede hacerlo, es un mensaje que ella recibe. El mensaje nadie lo cuestiona. Lo que no es verdad es que no hubo más que un mensaje. Es que antes, 15 días antes, sobre el 12, ya hubo una ruptura. Es más, ya hubo hasta un hecho físico, que es que el juez sacó muchas de sus pertenencias que tenía en casa de Esther, porque iba, venía y en el camino, bueno, pues esas cosas. Se entretenía. Sacó, o sea, vació sus pertenencias. Cuando alguien saca las cosas de casa, está claro que lo que pasa es que la ruptura fue tan mala o es tan mala que no ha habido mucha comunicación. Es verdad que no se han sentado como dos personas, a lo mejor, que rompen de una manera, pues a lo mejor más civilizada. Si te sientas y delante de un café o de un vino, pues dices, mira, esto no puede ser, por esto, por esto, por esto. No ha habido esa comunicación por la imposibilidad de hablarse en la situación en la que estaban. Pero sí hubo una bronca, sí hubo una ruptura, sí hubo el sacar las cosas de casa y luego hubo un mensaje. Sí, hubo un mensaje, como habrá habido muchos mensajes. Pero no es que a través de un mensaje me he enterado que no tengo novio, no. No, y además los hechos están ahí y lo que no se esperaba nadie era el reportaje de Ola. Es más, yo creo que los que menos se esperaban esta movida eran los de Ola. Y un poquito de mala baba cuando dices, es que en su caso la historia se repite, como dicen no. Bueno, pues ahí también tengo que puntualizar. Ahí también tengo que puntualizar. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por esa parte. ¿Cuáles son las líneas rojas, Beatriz? No, no, que me hace gracia, como Esther Doña, de repente ahora quiere como congratularse o algo con la anterior pareja del juez, ¿no? Diciendo, no, es la primera vez, ya lo hizo con su anterior pareja, romper con un mensaje. Bueno, no, con su anterior pareja rompió porque cuando estaban también comprometidos para casarse, cuando ya vivían juntos, cuando ya tenían muchos planes, incluso una casa que sabían y querían compartir, etcétera, etcétera, su anterior pareja empezó a ver cosas raras, tuvieron una crisis, pero bueno, motivada por él, no por ella, y ella vio en las redes sociales de Esther Doña cómo estaba con su novia, o sea, que fue de otra manera. Pero si hubo o no un mensaje, hubo otro tipo de ruptura, pero lo más gracioso de todo esto es cómo ahora quiere congratularse. Pues os puedo asegurar por su expareja, con la que sí he tenido acceso para preguntar por estas declaraciones, y dice, bueno, ya es lo que me faltaba por oír. Yo de esta señora no quiero saber absolutamente nada, no pienso olvidar la cantidad de cosas horribles que me ha hecho y no quiero ni que hable de mí. O sea, que Esther, si buscas coleguitas o aliados en este momento, desde luego hayas pinchado un hueso, porque aquí lo hemos contado en estos micrófonos, cómo fue la ruptura, cómo ella hizo unas declaraciones, o no la diciendo, es que Carlos en vida me dijo que si algún día faltaba, a él le gustaría que yo estuviese con Pedraz. Claro, Carlos quería mucho a la novia de Pedraz, se lo pasaba fenomenalmente bien con ellos cuando solían cenar los cuatro. Es más, le encantaba hablar con Silvia, solía ponérsela a su lado e incluso bailar, porque baila muy bien, por lo visto. En fin, son cosas que hasta públicamente, aparte de todo el proceso, pues para romper una relación. Pues mira, se conocieron una serie de cenas, de estas cenas sociales que coinciden, y entonces empezaron a llevar muy bien, en el rincón, Griñón y Esther hicieron algunas cenas, ellos iban, luego había otros grupos comunes que también solían verse, o sea, quedaron muchas veces, y tuvieron una amistad de dos parejas, o sea, de dos parejas que se llevan fenomenal, más otro grupo de amistades, pero no Pedraz a solitario. Carlos se llevaba fenomenal con la novia y además le hacía mucha gracia, e insisto, siempre quería sentarla a su lado porque a veces hasta le pedía asesoramiento, porque ella es letrada, en algunos procesos que tenían, o sea, que había una relación muy cercana, por eso no solamente cuando se queda viuda a Esther, pues recurre mucho a Pedraz para consolarse, sino que en ese consuelo, en ese consuelo, es cuando se produce la ruptura con Silvia, y luego encima cuando hasta públicamente dice, no, es que Carlos quería que yo estuviera con Pedraz, hombre, ninguneando a la que era entonces la prometida del juez, bueno, pues por eso quiero decir que aquí pincha en huesos y busca una coleguita que no va a olvidar. Bueno, a ver, igual aparece el anterior porque tiene otras dos anteriores, que las madres de sus hijos no se han pronunciado, igual alguna se pronuncia, que no será la primera vez. Entonces tendrá que rebobinar, como antiguamente, rebobinar más para atrás. Y luego, pues es verdad, estabais comentando las declaraciones de ayer de Esther, con su perrita que iba a la peluquería, como habla, nada, más ella, oye, muy generosa, es verdad que primero ha estado totalmente inaccesible al mundo, hasta que salió su entrevista con Ola. Y una vez que ya ha hecho su Ola, pues ella ya ha querido dar esta imagen de mujer tranquila, sorprendida, dolida, tampoco muy dolida, ¿no? O sea, no, tampoco... Tampoco no. Bueno, pero como me dice, una situación delicada. Como incrédula, ¿no? Que lo es. Pero hay un momento que dice, bueno, ya, oye, cada uno tiene que seguir su vida, que a mí se me llama la atención en sus declaraciones, como diciendo, bueno, venga ya, ¿no? Cada uno tiene que seguir su vida. Pues mira, mucho mejor así. Y yo entiendo que cada uno... Y ya no quiero hablar más. Mucho mejor así, claro, pasar página. Y yo puedo entender por qué lo dice, porque igual que digo que cuando se quedó viuda, pues encontró consuelo en Santiago Pedradi, después de eso, pues ya sabemos lo que pasó. Ahora, fuentes muy bien informadas del entorno, además de la propia doña, me aseguran que ya... ¿Os acordáis que os conté que se fue a Ibiza? Que ha estado recluida en Ibiza todo este tiempo, en el barco de un empresario, que cuando llegó se encontró con la sorpresa de que no estaba, que le dejó, pues no sé si un mensaje, fíjate. Si es que todo el mundo ahora habla por mensajes, diciendo que tenía otras ocupaciones y que se encontró con que había otras amigas, pero bueno, ahí se quedó. Bueno, pues ya volvió y ya, según me cuentan, han encontrado un gran apoyo, llamámoslo así, un gran apoyo en este empresario atractivo. Al que no le ha tomado en cuenta que aquel día la dejara sola, ¿no? No, no, las cosas se olvidan. Un señor muy atractivo, de una edad buena, o sea, no es la edad de griñón, o sea, 50 por ahí. Ni la de Pedraz, como Pedraz, más o menos. Tiene 64. Ah, es verdad, que tiene 64. Pedraz tiene 64, pero un flequillo que querrían muchos. Y ella 44, ¿no? Ella tenía 42, o 43, o 44. Tiene como yo 44. Wikipedia 44. Pero bueno, como ella se quitaba años. Ella se quitaba años cuando estaba con griñón al principio. La primera famosa de la historia que se quita años. Ella se puso 42. Se puso, se puso. Perdón, se puso. Se puso 42 y tenía 38. Exacto. Por eso yo ya, hay cuatro que me bailan siempre. Que te bailan, claro, normal. Pero bueno, pues insisto, este señor que me comentan es, ah, por supuesto, es un empresario en una situación, digamos, potente. No esperaba nada. Menos, de los que te hace la vida más fácil. Vamos, que no pide en la calle. Y solamente voy a dar el nombre. Vale. No voy a dar toda la identidad porque es un señor anónimo que yo no me voy a meter aquí tampoco en muchos vídeos. Debe ser el nombre común porque si no, no lo daría. Si es solo el nombre. Y bueno, hay muchos. Es un nombre común. No voy a dar el apellido. Solamente voy a decir que se llama, bueno, además lo voy a decir porque además es que lo he publicado también en ABC. Ah, vale. Se llama Bruno. Que además es un nombre que a mí me gustaba. Ay, mira, yo estuvo a punto de poner al mío también. Era uno de mis favoritos. Y hasta aquí puedo leer. Te quiero decir que de momento podemos hablar de que no está sola, de que tiene un consuelo. Yo no digo nada más. Que tiene un consuelo, que se está apoyando. A veces buscas en quién apoyarte en los momentos así, ¿no? Cuando uno está mal y desolado y triste y abatido. Hombre, un hombro siempre viene bien, ¿eh? Un hombro, un hombre, un hombro, lo que sea, pero algo. Algo en lo que coger ahí, ¿no? Pues hasta ahí me comentan que no puedo hablar de... ¿Y los encuentros dónde son? Hombre, los encuentros han sido en Ibiza. En Ibiza. Este verano ha dado para mucho barco y para mucho... ¿Y este señor...? ¿Crees que esa es la línea roja que ella ha cruzado? Es decir, el motivo de la ruptura, ¿o simplemente esta rey muerto repuesto? Hasta donde yo sé es post, o sea, la amistad es post, sí. Es lo que recordaba cuando tienen esta bronca. ¿Cómo dices que se llaman? Bruno. Bueno, es que si hubiera sido pre, podría ser muy buen... No, 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 hasta donde yo sé no, pero lo que sí es verdad es que ha sido una ruptura muy desagradable, muy incómoda, no se hablan, no hay comunicación, no sé si en algún momento lo habrá, no tengo ni idea, pero desde luego os puedo asegurar que no hay comunicación y que hay como... eso que dicen lo de caer del guindo, ¿no? Como que ahora el juez pues está, pues bueno, pues viendo muchas cosas que a veces cuando uno está enamorado ya sabemos... ¿Y puede que haya habido alguna pelea así, subida de tono, como pasó con el marqués o no, no sabemos, no hay pruebas de eso. Creo que era una situación muy desagradable en la que no se podía ni hablar, entonces seguramente no es una cosa así dulce y amable de, ay, pues ya no te quiero, no, 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 es una cosa mucho más abrupta. Así fue la ruptura, dices. Sí, 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 hasta el punto de que no hay comunicación. Y un último mensaje, efectivamente, el mensaje nadie lo puede... Es que ella lo dice, dice, es que yo pensaba que era una más de las crisis, cuando siempre nos han vendido esta versión almibarada, ¿no? Siempre en los... Y oye, yo cuando os he visto en la calle en público se daban muchos besos y no sé, que tampoco... Siempre, sí, sí, sí. En cierta edad parece como que besarte en público, ¿no? Es más de adolescentes, pero bueno, oye, el amor también tiene estas cosas. Sobre todo nos sorprendía por el estatus del juez, a lo mejor de ella nos sorprendía menos, ¿no? A ver, aquí el bombazo y la sorpresa fue ver a un juez de la audiencia posando en reexclusivas y al lado de la marquesa viuda. Lo de ella, sorprendente, ¿no? Porque... No, de ella no. Te llamaba la atención el que... Claro, es que era una viuda joven y que iba a haber subida. No, liéndose que los hemos visto, o sea, que es así. Bueno, aquí está claro que no damos puntadas en hilo y tengo que decir también que ayer Daniel Carande nos dijo que había posibilidad de que Gemma Aldón tuviera algún tipo de relación con el nuevo reality, con Pesadilla en el Paraíso. De momento eso no está confirmado, pero no iba desencaminado, porque sí sabemos que Ana María Aldón ha firmado una colaboración con este programa, no estará dentro de la casa como Gloria Camila. Pero puede estar de tertuliana. Con lo cual, bueno, pues la polémica está asegurada. Por cierto, por cierto, que Ana María también ha contestado ella a Ortega. Semana publicaba el otro día la reacción de Ortega ante sus declaraciones. Aquello de, me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido, muy fuerte y fuera de lugar totalmente, ella ha dicho que conté la realidad. Hay tantas cosas fuera de lugar y ahí lo deja, ¿no? Lo que me hace gracia es la fotografía, no sé si la habéis visto en Instagram, de ella montando en bici con una niña. Sí, con su nieta. Muy natural, por otra parte. Bueno, pues no sabes la hija de su hija, con su nieta, con la hija de Gema. Y las críticas que ha tenido en la red social, porque ya está, la ha publicado en su Instagram, porque muchos seguidores que tendrán dejar el casco. Para ir en bici hay que llevar cascos. Es verdad. Pero que no hay de adulto. La frase es, seguimos pedaleando hacia nuevas etapas, gracias por acompañarme en este sendero. Ay, por Dios. Pues va. Ya no lo veo poetiza, me imagino que es el típico mensaje que pones a tus seguidores. Y que ella se fue de redes, ha vuelto a redes. Y la fotografía, bueno, pues es ella, que además es una mujer que siempre va muy erguida. Sí, siempre, siempre, sí. Siempre va, no, hombre. Pero para montar en bici eso no es como una bailarina. Y es muy alta, lleva un tacón grande además. Yo cuando coincidía con ella en Viva la Vida, siempre iba muy alta. Y tiene muy buen tipo, ¿eh? Y además, bueno, ahora ha mejorado muchísimo. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero en bicicleta hay que llevar casco. No nos olvidemos. Y a Piqué hay que decirle que cuando se conduce no se lleva el móvil en la mano. Muy bien. También. También. Luego hablaremos de... Todas las cámaras lo han pillado. Luego hablaremos de Piqué también. Pero bueno, por cerrar este asunto. Que Ortega igual tenía un poquito de ganas de tocar las narices. Que se ha reencontrado con Conchi. Bueno, pero en un funeral. A ver, han ido a un funeral. Entonces, es que además Ortega no va a renunciar a sus hermanos. Como no va a renunciar a su hija. Como no va a renunciar a lo que es su familia. Sí, pero hombre, el abrazo delante de los medios y todo el rollo. Bueno, pues un poco fuera parte de... Bueno, esta gente es como muy... Quería hacer show, ¿no? No, un poco... Tiene que dar contenido de televisión. Pero siempre le ha gustado estar bien con sus hermanas. Pero la imagen de ellos en el abrazo y Conchi diciendo yo por mi hermano muero y todo esto. En fin, un poco show. Conchi, a ver, también es verdad que Conchi... Oye, pues es una mujer que ya tiene una edad. Que ya ha tenido un drama muy gordo en su vida. Ha perdido un hijo. Es una mujer que luego es demasiado vehemente o demasiado expresiva. O como queramos definirlo a la hora de expresarse. Y entonces le han pillado muchos renuncios. Y siempre le han puesto en el punto de... Mira, luego encima la parte de Conchi. O sea, lo que es la parte de la familia Ortega. Pues tanto su hija como su nieto. Pues siempre se ha sabido. Es que ha habido insultos. Es que ha habido insultos, ¿eh? Han hablado mucho con los periodistas. Que le ha llamado una cosa muy fuerte. Bueno, pero no le ha llamado un público. Siempre hay que dejar las cosas claras. Conchi colgó un teléfono. Y cuando pensaba que ese teléfono se había colgado a la persona que estaba al lado. Pues dijo algo que a lo mejor tú... Cualquiera en la privacidad puede decir. Porque puede ser mal hablada directamente. Hay gente que es muy mal hablada. Que tiene el taco en la boca. Oye, las hermanas del rey Juan Carlos. Sobre todo... Doña Margot. Doña Margot, como la llaman. Es muy taquera. O sea, los borbón son muy taqueros. El que esté libre que tire la primera piedra. Y claro, y en privado tú puedes decir cosas. Pero ella pensaba que había colgado el teléfono. Ya. La familia fue que lo pillaron. Pero en privado... A lo mejor Ana María Aldón también dice cosas en privado que si se escucharan en público nos sorprendería. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero lo que pase en privado queda en privado. Es que eso no debe... No puedes juzgar con la misma vara. Sí. Es que esto ahora que está tan de moda ahí que nos graben a todos, ¿no? A ver qué sale. Pues eso, yo no paso, vamos, ni un filtro. Seguro que no. Yo tampoco. Que me grabe Millarejo. Que no graben durante la puli, a ver qué pasa. Que no graben en la publicidad. Que no saben en la publicidad. Que no graben en la puli, verán, verán. Qué divertido. Eso. En fin. Vamos a tomarnos un respiro, por favor. Con el aire, ¿cómo? Bien limpito. Yo lo digo siempre, eso es muy pesada. Pero es que es verdad. Es que hay que ayudar a los pulmones, que son 8.000 litros de aire lo que tienen que filtrar cada día. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pulmones? Con BIO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ahora tienen al alcance de todos los hogares. Este sistema BIO es el filtro más sofisticado del mercado y garantiza la pureza total del aire exigida por la OMS. Les va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Que quieren tenerlo en casa es tan fácil como llamar al 907 30 122, 907 30 122, y solo por ser oyentes de radio tienen un 15% de descuento y también 15 días de pruebas sin compromiso para comprobar los beneficios de BIO. Es la mañana, es radio. Qué bien actúas, sí, qué bien actúas. Se lo dedicaba a Shakira Piqué y la verdad es que se lo tenemos que dedicar hoy también, porque yo, la verdad, estoy ya de indignados este verano, que es que no lo entiendo. Gerard Piqué rompe su silencio con un comunicado con el fin de preservar el bienestar de sus dos hijos. Y yo me pregunto, ¿no sería mejor que fuera él el primero que protegiese a esos hijos, a esos niños, y no diera espectáculos innecesarios? Digo yo, ¿no? Hombre, es lo que deberían, no sé, yo creo que si te guías por la lógica, pues sería lo que tendría que hacer, pero de momento, mira cómo están las cosas, ¿no? Yo creo que esto viene por un acoso cierto de los paparazzi y luego porque ayer empezaron a publicarse informaciones de los padres de Clara Chía y creo que no les hizo ni puñetera gracia y le debieron dar un toque a Piqué en plan de, oye, que nosotros nunca hemos hablado. Pero tú es un juzgado, eso no lo puedes defender. Tú puedes defender que a los menores no se les saque o que, bueno, no haya información sensible. Pero bueno, nadie está sacando a los menores y en todo caso si salen son pixelizados, como se hace siempre en España. Yo creo que viene por ahí la historia. Cuando se ha dejado el colegio el otro día. Pero por lo visto ha habido, exacto, que es porque deben estar los fotógrafos todo el día. Lógico, claro. Pero bueno, el tío que no se exhibe tanto. A mí, ¿no te recuerda? Yo digo que Piqué lo que se ha hecho es un telmortiz. O sea, Piqué no es que digas voy a denunciar a tal medio, a tal agencia, a tal programa de televisión, no. Piqué se ha hecho un telmortiz cuando pidió que nadie hablara de ella salvo cuando acudiera a actos que ella quisiera posar, ¿no? Un poco. Y, por supuesto, demandó como a 40 medios y perdió todo y hasta las costas. Pues yo creo que Piqué estos... Estos... Especie de... No sé, de comunicados generales así de que nadie me saque. Bueno, aquí hay un Estado de Derecho. Evidentemente... A ver, yo siempre critico... Lo límite es lo de la ley. Lo límite es estar en la ley. A mí no me gusta cuando veo a los reporteros entrar en los colegios, a los padres con los niños, a las salidas de los colegios o incluso en los parques. No me gusta porque creo que aunque se pixelen las fotos, es verdad que la molestia al niño se la estás ocasionando. Sí, sí, sí. Porque está escuchando preguntas que no debe. Porque está viviendo una situación... Lo de menos ya casi, fíjate, es que le pixelen. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que eso es algo que habría que... No sé de qué manera regular, pero no está regulado. O sea, tú no puedes prohibir porque seas piqué que no vayan detrás tuyo aunque vayas con los niños. Que no te saquen saliendo de tu casa. Puedes denunciar si pixelan, si no pixelan a tus hijos, si se les puede identificar. Eso sí, porque eso sí está regulado lo otro. Estoy de acuerdo contigo, pero no sé si te acuerdas que cuando tuvieron a los niños fueron de los primeros famosos internacionales que sacaban a cara descubierta a los niños. Pero tú puedes, porque tú eres el padre y la madre. Claro que sí, pero que ahí empieza también... Es como una especie de doble moral ahí. Si quieres proteger a tus hijos, pues tampoco... Oye, probablemente en sus redes sociales tienen más audiencia que una revista. O sea, por eso te digo que no les estoy diciendo, pero en efecto, les habrán acosado a preguntas. Eso es lo que les ha... Y sabes luego lo que también pasa mucho, que eso es muy americano y son costumbres muy anglosajonas que también se están viendo en España que a veces con este tipo de rupturas cuando lo que va a haber no hay un matrimonio. Ayer no sé quién estaba en Gaiti la ruptura, que no hay matrimonio, que no se han casado. Aquí lo único que va a haber una pelea es por la custodia y por si se quedan a vivir en España en el futuro o en Cataluña o se van fuera. Pero parece que, bueno, se acaban y Tatis hoy que ya han llegado a un acuerdo y que no va a haber juicio. Lo he leído antes. Bueno, de momento este año se quedan aquí. Sí. Ya veremos después, más adelante. Pero vamos, yo creo que nunca ha habido intención de que este año se fueran a ningún sitio, por mucho que dijeran que ella se quiere ir a Miami y además yo creo que Shakira está encantada en España. Yo creo que también. Y los niños se han hecho mucho aquí. Salvo... Son pequeños y yo creo que a lo mejor no sé si les... No sé, se pueden adaptar a una nueva vida y a otro país porque todavía son pequeños y eso es más fácil porque cada... Yo creo que a medida que vas cumpliendo años te vas haciendo más a donde estás viviendo, ¿no? Pero no sé. Hombre, hay un problema legal, es verdad, o fiscal, mejor dicho, que Shakira se supone que no vive en España. Shakira se supone que vive más del tiempo que marca la ley para no tener... Bueno, pero ya tendrá que entrar y salir. Entonces, a lo mejor de cara a un futuro dice, bueno, yo tendré... Tiene un problema con el... Con el disco. Con la hacienda española importante, o sea, que vamos a ver también eso como acaba. De momento, este año va a seguir igual. Lo que sí decía es lo del comunicado de Piqué en solitario, no firmado con ella, de los niños. Ya. Es curioso porque en este último mes hemos visto muchas imágenes de Piqué, de fiesta, besándose con su novia, de boda, de conciertos, de jajaja, de fojo. Despreocupada absolutamente. Mientras que las imágenes que hemos visto de Shakira siempre son de madre abnegada y entregada con sus hijos en el parque, de madre que lleva a los niños al surf, de madre que lleva a los niños al tenis, de madre... Entonces también se está viendo que... A ver, esto es muy de campaña de imagen. Hay que... Mientras le damos una imagen de un padre desatado con una jovencita de 23 años, vemos una madre de 45 años volcada en sus hijos con la cara sin maquillar. Que deja de ser una realidad, ¿no? También. Bueno, o la realidad que nos quieren enseñar porque a lo mejor también hay otra más realidad que no vemos. Entonces, me da la sensación que a Piqué también esta especie de visión de la pareja que se está ofreciendo le ha debido tocar algo más las narices y este comunicado en solitario a lo mejor también va un poco por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor yo pido demasiado pero hay que ser un poco coherente de la misma forma que a mí nunca me pareció normal que si tú tienes ciertas ideas políticas nacionalistas quieras jugar con la selección española pues tampoco me parece coherente que si tú haces ese alarde de tu relación con una cría de 23 años, la conocen tus hijos porque la has metido en tu empresa y se quedan con ella cuando van a verte a la oficina pues luego pidas que los medios respeten lo que tú no estás respetando. Aparte de que yo creo que como tú decías al final lo que hay que hacer es cuando un medio comete una ilegalidad si se pasa una hoy que iba la cosa de líneas rojas si se pasa la línea roja pues tendrás que emprender medidas legales contra ese medio en concreto pero no en general ¿qué es lo que pides exactamente? claro, pues lo de Telma Ortiz solamente me sacáis cuando yo quiera salir pues no eso es la ley del embudo y por ahí no se pasa por un asunto que no te viene bien porque no te viene bien porque te van a estar creando muchos problemas familiares pero eres noticia para lo bueno y para lo malo entonces claro solamente hablar de mí cuando yo quiero eres una estrella internacional para lo bueno y para lo malo y ella igual claro lo que urge es que Shakira rehaga su vida que eso sí que nos va a dar muchísimo que hablar ella lo merece el auténtico pibón y la que tiene carrera por delante es ella lo hablábamos el otro día porque él bueno no deja de tener 35 años que son el fútbol es como tener 700 y bueno yo soy Tim Shakira como la mayoría y francamente pues sí que ayer me llegó que lo de la que podría que la familia de él sea de ella de Clara Chía es que me encanta el apellido este que tiene de semilla no pues nos han dicho por fuentes cercanas a la familia que digamos Clara Chía Chía sí lo de Chía es ¿te acordáis de la anuncia de mi kimono Chía? bueno Chía para hacer eso que era mi color de gente cercana a la familia que les molesta mucho cuando se dice Chía ¿por qué? es Chía ¿y cómo se escribe? con C-H con C-H sí y como la semilla esta que se ha puesto de moda la semilla es Chía y se escribe igual pues igual pero según el origen de lo que sea tenemos que decir Chía bueno sí vamos a acordarnos todos no se preocupen ustedes igual que dicen yo conocí un abogado que se apellidaba así y era Chía y le llamaban Chía y él decía Chía oye pues igual pues mira escúchame una cosa si se es PIR se puede decir saquespeare KIA se puede decir Chía porque en castellano es C-H-I-A yo no sé si en catalán es KIA o el origen es de no sé dónde si se dice Kirk Douglas y Michael Douglas es lo mismo es verdad ya está bien de tonterías hombre que le voy a mandar un masajeador a ver si le riega un poco el flujo sanguíneo y se le mejora la cosa CVX25 yo lo digo siempre para mí el descubrimiento del verano ha sido este masajeador que sirve para todo hinchazón de tobillos piernas doloridas artritis fastitis síndrome de piernas inquietas en fin para todo y mucho más porque usa reflexoterapia es una auténtica maravilla y conseguirlo es tan fácil como entrar en la página web que hoy día ya todo el mundo tiene un ordenador o el móvil yoquierouno.com yoquierouno.com y ojo porque solo por ser oyentes de S-Radio un 40% de descuento y si además son socios de Libertad Digital que espero que aquí lo seáis todos un 10% tradicional un 50% pero quien da más vamos es la mañana de Federico S-Radio 46 minutos pasan de las 10 de la mañana continuamos en nuestro tiempo de crónica rosa y si os parece vamos a comentar porque hablábamos de falta de coherencia en el caso de Pique y sin duda la boda de James Rhodes o ¿cómo dices tú? bueno no sé James Rhodes Rhodes que queda mucho mejor estamos con el tema de los nombres bueno pero estas estas bodas a todo lujo llenas de comunistas pues nada lo que hablábamos de la coherencia y luego además que se ha casado ya como tres veces porque primero se casó en privado una ceremonia íntima en mayo en agosto en agosto del 21 el 28 si no he leído mal por ahí en algún sitio si eso hace un montón lo que pasa que era una ceremonia íntima con las limitaciones pandemia total en mayo pasado hacen la fiesta y ahora publican las fotos o sea tenemos ahí como distintos fascículos de la boda y nada Ada Colau dándolo todo Pablo Iglesias también bailando así como salsa con Irene Montero los veo preocupados verdad por la situación pues todo en Ucrania la luz el gas están muy preocupados los veo con unas caras de sufrimiento bueno yo lo he visto no lo he podido ver en redes porque bloqueé a James Rhodes hace tiempo porque me echó a los leones por un artículo que escribí sobre él diciendo que me parecía un músico sobrevalorado y bueno tengo la suerte de haber oído muchos pianistas buenísimos en mi vida y no me gustó como actuó aparte y entonces se lo solo se sentó mal y luego aparte conté que bueno eso se sabía que tú haciendo amigos además no pero aparte fue por eso pero yo creo que lo que le dolió fue algo que se conoce que es con quien se ha casado Micaela es ex mujer o ex novia de Andrés Calamaro y por lo visto hay una animistad manifiesta ahí importante entonces yo creo que estas tantas bodas son para darle las narices a este calamaro pero bueno no sé esas son las risas que hay en redes al respecto por darle las narices a tu ex que no que no que lleva ya bastante tiempo con esta tal Micaela y tal eso es así y ya está pero que la risa de todo esto porque James Rhodes es un tío pues muy dado a dar lecciones de ciudadanía de ética y de moral igual que todos muchos de los invitados a su boda que por cierto había muchísimo famoso dispar por ejemplo el padrino de la boda era Tamar Novas el actor que por cierto es pareja de Belén Cuesta entiendo que Belén estaría en la boda luego estaba por ahí Javier Cámara Montero y Pablo Iglesias ahí pasándoselo bomba bueno este señor ha sabido rodearse bien de la izquierda que había de este país y tal ser un demagogo más gravilloso en redes tiene su legión de fans y a la mínima que pueda te echan los leones yo hice un mínimo comentario bueno un mínimo hice una columna una parte hablaba de él le dio pantallazos me echó a los leones tuve que cerrar bueno yo mi cuenta de Instagram está cerrada entre otras cosas por culpa de señores como este porque tienen ejércitos claro sí cuando tienes ejércitos de fans pues oye tampoco le des importancia a una mínima periodista como yo pero puede no ser de fans ahí a ver ahora todo el mundo por eso Twitter está tan yo lo siento yo estoy en Twitter pero ya no te puedes creer nada porque hay empresas que crean ejércitos que se dedican a eso porque todavía si son fans los bots bueno pues la palabra fans es fanático puedes entender que haya seguidores con una pasión por defender lo suyo pero es que no son ni seguidores es que son falsos ejércitos que se crean se hacen con un ordenador hay granjas de bots hay granjas entonces claro lo que ha pasado con Putin ya te diría este señor primero por su ideología así bastante radical y su peda o sea su demagogia que tiene en las redes aparte de eso pues ya sabéis la historia personal que ha contado y ha recontado en mil sitios ha sacado libros sobre eso y tal y bueno pues que mucha gente empatiza con él o le da pena por la situación que ha tenido que yo lamento la verdad pero eso es independiente de que me parezca o no un buen músico o un buen tío o no o sea no está reñida con la otra exacto a mí no me parece un buen tío echándome a mí a los leones pero vamos yo simplemente y que no se puede tener la piel tan fina quiero decir si tú tienes una profesión pública pues tienes que entender que habrá gente a la que le gustes que tienes seguidores a la que no le gustes nada otra a la que le gustes un día y al siguiente no entonces no me extraña nada que este señor se haya casado 20 veces haya hecho fotos a toda esta gente la cuelga en redes porque vive al fin y al cabo que esa es otra ¿tú crees que le gustará que haya publicado las fotos del enlace supuestamente íntimas en un ámbito privado en fin pues yo diría que a lo mejor colado con alguna copita que es normal si estás en una fiesta para cierto sector también es cool ser amigo de James Rhodes no sé cómo explicarte entonces es como todo se retroalimenta a mí desde fuera me parece un poco me hace gracia y me enternece esa foto que sale con un cuchillo como para cortar la tarta si parece que le va a cortar la yugulara y Irene Montero ahí bromeando pone un pie de foto en su vídeo porque yo si le sigo pone un pie de foto diciendo por un momento los escoltas de la ministra temblaron o algo así porque salía el detrás con un cuchillo o sea que al final han conseguido lo que querían que es que yo esté hablando de esto la crónica rosa pero bueno no sé yo le bloqueé pero no por nada si yo no bloqueo a nadie sino porque todos sus fans me empezaron a acosar entonces dije o lo bloqueo o es que estoy muerta matada aquí en redes supongo que me llegará algún comentario bueno bueno pues ya estás preparada no sufras sí pero bueno quiero decir que no que sí que me ha hecho gracia esta especie no sé me parece todo como muy muy poco natural la verdad desde la publicación de estas fotos hasta los invitados que parece que son un poco de pega no sé pero y además porque tres meses después es que no tiene ningún sentido fuera de contexto a que vienen las fotos de un enlace porque al final a uno le gusta que le vean a ver todos tenemos ese punto de vanidad yo creo que que estas cosas al final si nadie se entera parece como mira yo creo que fíjate no ha existido yo creo que le pidieron los invitados no lo saques ahora porque nos van a geolocalizar o algo así en plan tal pero tres meses la semana siguiente o cuando vuelves de la luna de miel bueno agosto no había te quema en el cajón las fotos o en la memoria del ordenador bueno es que yo que sé no sé no sé tendrá una razón una razón seguramente retorcida porque esta gente no da puntadas sin hilo ya te lo digo puntito exhibicionista que también tienen y el puntito vanidad y el puntito yo creo que es eso porque ni fin económico ni fin de que otro tipo puede ser él explota esa faceta no tanto la de músico yo cuando le fui a ir a tocar al escorial que me cobraron una pasta por la entrada para lo que vale este señor estuvo tocando una hora no dio ni un solo bis estuvo hablando más rato haciendo como una especie de diálogo humorístico que luego por lo visto repite el mismo en todos los conciertos más que tocando tocó una serie de piezas totalmente lacrimógenas el público era no era nada del que ves en el auditorio nacional era muchísimo muchísimo hipster y tal y eso sí había una cola para que les firmara el libro que era para lo que estaba ahí increíble entonces yo salí decepcionada en ese sentido porque pensaba que iba a ser un yo que sé que iba a regalar bises que iba no sé que iba a tocar más que hablar y no fue así y eso es lo que conté luego en una columna y luego me y es verdad que también recogí lo de que estaba con la ex de Calamaro que me hizo muchísimas gracias ¿sabes? y bueno bueno pues mira pues hoy al final se ha casado se ha casado con ella yo creo que tienen algún hijo si no me equivoco y bueno lo que pasa que este señor vino a España para quedarse y se ve que ahora no se va de aquí ni con agua caliente y se ha hecho íntimo amigo pues de la izquierda caviar y eso es lo que les sigue dando porque él lo que le gusta es estar comentando la actualidad en redes y tal y bueno hablábamos antes de cierto exhibicionismo pues sacas fotos pues con la con su Ada Colau Pablo Iglesias gente claro Javier Cámara no recuerdo quién más he visto en las fotos pero bueno pues un poco decidí aquí estoy y estos son mis amigos Tamar Tamar Novas que fue el padrino sí 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 porque si os fijáis en las fotos da la casualidad que cuelga todos gente famosa eso es lo que digo que los altimos no salen todos los que vemos ah mira esta es la alcaldesa ah mira este es el no sé qué es el puntito exhibicionismo vanidad que te gusta presumir de esta es mi pandilla estos son mis amigos el actor el presentador el periodista la novia yo cuando hago fiestas yo saco fotos de quién pues de mi Charles pues yo también tengo que presumir pues claro pues hombre claro claro esta crónica rosa es para presumir cuando hacemos el desnudo del verano pues oye el hormiguero o algo así yo creo que igual quiere que le fichen yo creo que justo lo saca que está ahora el hormiguero que es cuando volvemos las redacciones vuelven ah para ponerte en mercado de los casting de los casting también pues en el hormiguero yo no lo veo por cierto han fichado a Omar Montes pero yo en el hormiguero no lo veo que es otra cantante no lo veo más por el lado eso de Buenafuente y tal de hecho yo creo que estuvo en el programa de Buenafuente no lo sé por eso está Buenafuente en la boda quién lo sabe bueno vamos cerrando crónica del mes de agosto pero claro os hago la misma pregunta que le hice al tarceto de ayer que es cuál ha sido la noticia del verano más o menos me la imagino pero hay dos o tres que están ahí un poco en el bombo ¿no? a ver Beatriz hay varias yo creo que sí el verano de las rupturas diría que ha sido el verano de las grandes rupturas desde luego para mí las dos rupturas del verano han sido la de Gerard Piqué y Shakira que nos van a dar más yo creo que el otoño y la navidad y desde luego la de Pedra Cisterdoña que me tiene fascinada el tema o sea creo que vuestra exclusiva os tenemos que felicitar y encima en la radio aquí con información siempre en primicia y en exclusiva pero no recuerdo ahora mismo seguramente se me escape alguna noticia las lágrimas de Urdangarín apuntaba ayer Saloma las lágrimas de Urdangarín también bueno pero yo creo que Urdangarín llora mucho es que es muy llorón es que hay gente muy llorona no es tan noticia no lo veo tanto de motos profesional no lo veo los desmentidos de Iker Casillas porque vamos por cierto que mira ha sido las rupturas ha estado viendo a Sara bueno ha estado en la casa en la casa de Sara en Madrid después justo de que salieran las fotos con María José Camacho el camino de Santiago de masas de Macarena Olón no bueno es que eso a mí también me llama la atención si no sé a mí para mí os diría que lo de Pedra Cidoña nos está dando un juego yo hablo por ejemplo en mi periódico es increíble ayer era de la noticia de la segunda noticia más leída había mil personas dentro de la noticia estábamos todos muriendo de la risa para que luego digan funciona mucho luego te encuentres a gente no a mí no me interesa la vida de los demás perdone usted en libertad digital funcionó como un tiro y que es que tiene todos los ingredientes para funcionar a ver lo que yo siento decir no hay que comparar porque cada uno tiene su público pero por ejemplo a mí el tema de Anabel y Yulen que me puede ya sí exacto a mí es que me aburre los tezos seguidos que pase algo y si pasa algo es que no pasa pero que pase algo bueno ojo estamos hablando de rupturas y otra que podríamos englobarla en el saco de las casi rupturas que también es el verano de Ortega Cano y Ana María Aldón también que no se nos escape no está en la ruptura aunque yo creo que sí porque una señora que reconoce que no habla que no duerme con el marido que no come con el marido que lo otro tampoco que lo otro no va a ser la sorpresa pues esto es una separación que no hay un papel firmado bueno tampoco lo tiene Piqué y Shakira que todavía tiene la de horas de contenido que le han dado a Ana María Aldón en televisión ha sido increíble y seguirá y seguirá sí en Telecinco y en la primera constantemente pam pam en Telecinco yo entiendo que ahí tienen como una especie de intereses creados pero en la primera yo no sé siempre he pensado corazón corazón le dedican todos los días media hora a Ortega Cano porque es meterse con Ortega y por tanto dar la razón a Rocito es que luego hay intereses creados española también tú crees el movimiento feminazia van a quitar el corazón y a Nigar Tiburu de momento no la van a renovar y fíjate si lleva años siempre se dice que lo van a quitar y nunca lo quitan sí la verdad es que lo de Nigar Tiburu lleva años lo iban a quitar creo que duró fuera 24 horas entonces yo creo que eso va a ser imposible han quitado a Ana Blanco que es verdad que también que no es poco porque era un clásico ya va a ser 30 años sí sí pero bueno la dan otro espacio que estaba estupenda yo me la encontré una vez por la calle y es un pibón además es altísima Ana Blanco y el de saber y ganar o como Jordi Hurtado Jordi Hurtado es un caso que se estudia en la universidad porque es imposible que un hombre esté igual toda la vida o sea imposible tiene un pacto con el diablo por lo menos y que sigue el programa y que tiene tremendo está igual y además es que no cambia ni un ápice ni engorda un kilo ni lo adelgaza es una cosa está inmutable y corrupto son casos a estudiar hombre yo a veces he llegado a pensar que reponen programas desde el año 82 no nos damos cuenta porque verdad es que todo es igual el guión hasta el tal Juanjo hablando de fondo la tal Pilar con la enciclopedia bueno ahora ya esta señora no sale porque claro es que ya sacar una enciclopedia es como sacar un fósil del siglo no me digas pero es increíble ay Dios mío me encanta me encanta la lengua mordaz de Beatriz Miranda bueno chicos pues hasta aquí hasta aquí el mes de agosto la crónica rosa ha sido un super placer lo he dicho ya varias veces pero no me importa repetirlo compartir este estudio y esta mesa con vosotros que me lo paso súper bien que me va a dar mucha pena tengo un sentimiento agridulce claro porque quiero que vuelva Federico como quieren los oyentes que es lo lógico que están deseando escucharle porque es una voz imprescindible de la radio española eso será a partir del lunes eso no quita el cariño que tenemos y lo bien que hemos estado contigo es verdad es un gusto tu voz es un cascabel es una alegría y yo creo que además todos los seguidores que yo leo todos los comentarios en Youtube todos los días siempre para bienes te ponen por las nubes que es donde tienes que estar en las nubes es verdad y yo también me despido y gracias a Tami por contar conmigo este verano así que el placer es nuestro yo me vendré más veces ya sabéis que no soy titular yo vengo aquí en verano y cuando me llamen somos banquillo y a mucha honra exacto claro que sí que volverá mi jefa Emilia Landaluz jefa de la otra crónica y bueno pero también te veremos claro que sí ojalá yo encantada yo no sé si de cara puedo decir lo mismo yo no sé bueno has marcado tendencia Carlos la silla no la tiene fija nadie o sea que estas sillas están muy dispuestas perdona yo tengo unas cláusulas que de ahí no te puedo unos blindajes tienes tú unos blindajes es el embajador de Libertad Digital el marqués de Libertad Digital ¿verdad? sí, sí, sí título junto con Baron Croc que es el que le hemos dado este año Lady Pantanos por favor vamos a tener que subirte ya de categoría se me queda un poco corto se me están secando los pantanos se te están secando los pantanos ya pasaron en los océanos porque vamos madre mía cualquiera se mete ahora no, no pues lo hemos pasado muy bien Jessica millones de gracias a vosotros siempre por ponerlo tan fácil gracias